Bueno chicos, yo creo que debemos decirle a don Armando y ya. Bueno, cualquier persona bondadosa y con sentimientos podría entender nuestra situación. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no voy a perder tiempo. No. ¡Ya habla chicas, ya habla! Anda, ¿verdad? A mí no se me ocurre. ¡A mí no se me ocurre! ¡La policía! ¿Lucho Cedeño? A ver, no pases los brazos. Este, sí, yo soy Lucho Cedeño, yo llamé por el robo de los 300 dólares. Sí. No, oficial, no hay señales de que hayan forzado la entrada. Y créanme que es un misterio de saber cómo entraron los ladrones. Es que tú no sabes que ahora usan unos artefactos sofisticadísimos. Los venden por internet. ¡Tal vez esta llavecita sea la pista de todo! ¡Ah! Es que esa es la llave de emergencia. Estaba muy bien escondida, nadie la podía encontrar. Solamente nosotros. Y ahora, usted. ¿Alguna cosa más que les falte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! Este, también se nos robaron un modernísimo radio MFM que tocaba MP3. También, y tenía internet. ¡No, que yo ya me voy a reparar! ¿Te acuerdas, Lucho? ¡Yo te conté! A ver, este, sí, 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 ¿sabe qué, oficial? Yo, yo me había olvidado, ¿no? Que lo había mandado a reparar, tache, tache, no más. A ver, ¿ustedes acostumbran a dejar 600 dólares sueltos por ahí? No, no. Eran los 300 dólares de la renta oficial. Por eso mismo. ¿Cómo van a dejar 300 dólares de la renta oficial por ahí? Claro que no los dejamos por ahí. Nosotros siempre los metemos dentro de un sobre manila y es que vivimos bien grande. Alquiler. Bueno, 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 está bien. Deme los números de los billetes. ¿Lo tienen? ¡Ay, pero por supuesto, oficial! Si hasta me lo sé de memoria. ¡Es pila la guapra! ¡Pilas! Así me gusta. Vamos a ver. 2 de 50, 5 de a 20, 5 de a 10, 10 de a 5. ¡Listo! ¿Alguna ocha cosita más que les falte? Este, sí, 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 ¿sabes qué, oficial? A ver. Este, pero son pequeñas cosas que no encontramos. A ver, anote. Este, un lápiz labial. ¿Su lápiz labial? No, no, mío no, mío no. Es de Nati. El lápiz de Nati. Thank you, thank you. ¿Ah? No, no, no. Mire, 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 oficial. Este, lo que sí yo, yo creo que se me ha perdido. Este, o se me han llevado. Es un par de medias blancas. Este. Aunque, 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 sabes qué, pensándolo bien. Yo creo que, que, que no es que se me han llevado. Yo creo que no las encuentro. Pero si durante el proceso, yo mejor me callo. Sí. ¿Ah? ¿Cómo se elevaron el televisor? Yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, con, con, con todas las malas noticias que, que, que uno puede ver. ¿Ah? Mucho. Eh, 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 oficial. Ajá. Oficial, mire, nuestro mayor problema es que si nosotros le decimos a nuestro casero que nos robaron, no nos va a creer. Pero si usted se lo dice, oficial, ahí sí nos va a creer. ¡Qué buena idea! O sea que ustedes, ustedes quieren que yo les diga a su casero que les robaron los especiendos o más. Sí, favorito. ¡Qué tallazo! ¡Qué tallazo! Sí, 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 sí. Oye, oye. Vengan acá. ¿Desde cuándo andan con estos numeritos? ¿Mm? A ver, no, oficial, no hay ningún numerito. ¿Cómo que? Cuidado, hijito, estás hablando con un experto. ¿Qué te crees? ¿Piensas que soy novato en esto? Entonces, tienen que ser más ingeniosos. Si ustedes querían fingir un robo, háganlo con inteligencia. ¿Por qué no se llevaron el televisor? ¿Desapareció? La ventana del vídeo, rota. Digo, el vidrio roto de la ventana. ¿En qué cabeza les cabe? Sean más creativos. Dios mío, Dios guaste. ¿Quién fue la bestia? ¿Que se le ocurrió poner 600 dólares en un papel, en un sobre, y con la palabra alquiler? ¡Nosotros! Mejor, mejor chito, mejor chito. Sí, mejor chito, porque ¿saben qué? ¿Qué? Díngelas gracias, que no los llevo detenidos. A ver, un momento, oficial. ¿Qué pasa? Nada, gracias por no llevarnos detenidos. Hasta un leguito, ¿no? Hasta un leguito. Pero no hay que ser juez, porque yo ya me estaba molestando. Sí, sí. ¡Eh! ¡No! La llavecita, cuidado, les roban, ¿no? ¡Cuidado, les roban! Gracias. Lucho, ya se fue. Es que la llave estaba abierta. Chicos, ¿qué hora es? Las seis. Ay, esta es la hora que viene don Armando a cobrar la renta. Chicos, ya acuérdense lo que nos dijo don Armando, que si no pagamos... Yo no creo que don Armando sea capaz de hacer algo así. Pero parece que no. Sí, le encanta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ese es don Armando? Sí, sí, sí. Hagamos una cosa. Lo que nosotros necesitamos hacer es ganar un poco más de tiempo para conseguir el dinero. Ok. Entonces, este, cuando entre don Armando y yo les dé la señal, nos vamos a esconder al bar. Ok. Ya. Salimos corriendo. Sí, sí, sí. ¡Don Armando! ¡Don Armando! Pase, pase, por favor. Pase. Bueno, es que, bien, bien, quería decirles algo, ¿no? Eso y la estábamos conversando, y a mí se me ocurrió la genial idea de invitarlos a... Ay, la verdad es que no sé por qué los chicos habrán hecho eso, ¿no? ¿Será que hay algo en ti a lo que yo ya me acostumbré, pero que la gente sigue viendo, o tal vez, oliendo? Tu lengua no para, ¿no? Cuando te mueras vas a necesitar un ataúd extra. Ay, hermano, no seas amargado. Mira, debes de hablar con los chicos, quizás haya un malentendido. Ah, pero de eso yo no tengo la culpa. Tienes razón. ¿Qué? ¿La tengo? Sí, precisamente por eso quiero que subas y aclares las cosas. ¿Qué nos invité a cenar otra vez? Después de lo que hicieron, jamás. ¿Por qué? Claro, que te puse un negocio buenísimo. Ay, por mí, hermano. Ay, pide, ya no. Tendría que darme una mejor razón. Cuidado, ya ayudas mucho. Está bien. Al menos estoy haciendo algo, ¿ustedes qué han hecho? Yo pensaba irme a hacer compras. Ya lo sé. ¿Por qué no vendemos almuerzo a la tarde en el centro? Pero ahora... Nati, ¿de dónde sacamos la plata para los ingredientes? De lo que saquemos de la planta, de los almuerzos. Este, Viana, ¿y tú no podrías conseguir un préstamo? Yo, olvídalo. A mí nunca me dan préstamo. Y eso que siempre llevo excelentes referencias. ¿Y por qué no te lo dan? Porque siempre descubren que son falsas. O sea, que no hay préstamo, Salvador. No. Préstamo, préstamo. Préstamo, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí, claro, un préstamo! ¡Eso es! Pero por qué no se me había ocurrido. No, ahora sí soy, o loco. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía o al manicomio? Es que soy un estúpido. No, no, chicas, lo que quiero decir es que en la escuela donde yo estudio hay un departamento financiero que otorga préstamos a los estudiantes con problemas económicos. ¡Ya, pues vive! Claro, ahora lo que tengo que hacer es inventarme una historia muy triste. Pero si ya la tienes. ¿Te robaron o no? Sí. Y tienes que decir que si no pagas te echan a la calle, cosa que es verdad. Claro, claro. Y también puedes decir que tienes a tu cargo dos mujeres indefensas. Yo también puedo decir que tú estás embarazada. Pero si yo no estoy embarazada. ¡Ay, bueno, yo tengo que ir a la calle! ¡Lucho! ¡Anda, anda, anda, Lucho! Un poquito, un poquito. Ya, rápido, rápido. Bueno, señor Sedeño, parece que todo esté en orden. No veo por qué no darle el préstamo. Qué bueno, porque realmente lo necesito. Lucho, Lucho, para eso estamos. Para ayudar al estudiante necesitado. Una preguntita más. ¿Exactamente para qué necesitas el préstamo? Para pagar el alquiler del departamento. Porque, bueno, como le conté, entró un ladrón y se llevó el sobre con el dinero. No, por eso digo. Sería mejor que dejáramos la puerta abierta. Así los ladrones piensan que es una trampa y no se atreven a entrar. Este, señor López, tengo que confesarle que no tengo garante. No, por favor, Lucho, por favor. El único requisito es que necesites el dinero. Eso es suficiente para mí. Gracias a Dios. Porque en serio lo necesitamos. ¿Necesitamos? Significa que compartes el departamento. Sí, sí, con dos compañeros, dos buenas personas que... Que... Que...